¿Qué tal mi gente? Mi nombre es José Álvaro Osorio Balvin. Fantastic Show presenta Cristian Odal empieza a pelea con J Balvin tras compararlos. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace un par de horas en Instagram se incendió un conflicto por parte de Cristian Odal y J Balvin. Suscitado gracias al joven cantante, el cual cambió su look de manera radical y por el cual fue criticado a través de redes sociales, incluso comparado con J Balvin, quien no dio un subirse al tren y hacer una broma que no resultó del agrado de Cristian Odal. El cantante de mi gente subió una publicación con la foto de Odal, que estuvo circulando redes sociales y libera sus medios, y en la siguiente una suya con el cabello decolorado. Encuentra las diferencias, escribió el reggaetonero, a comparado de un emoji de la carita llorando de risa y etiquetando al propio cantante de Regional Mexicano. Pero el precio de la broma no le hizo ninguna gracia el joven cantante de Adiós Amor, pues a través de stories de Instagram compartió la foto de J Balvin y escribió, que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Además agregó que otras diferencias con las cuales encontró, fue que su foto fue publicada por los medios, mientras que José, nombre real del artista colombiano, fue publicada por él mismo. Sin embargo, esto no sería todo de nodal, pues seguido de esas declaraciones, subió a través de story en un vehículo, mientras escuchaba la letra la tiradera, que hizo Residentra contra J Balvin, en colaboración con Bizarra, enfatizando la frase donde dice, esto lo hago pa' divertirme. Enseguida menciona que él también amaneció de bromista. Tras la contestación del artista mexicano, el colombiano decidió seguir la conversación, y subió a través de su perfil de Instagram un video, que también publicaría en las propias stories, utilizando filtro con la palabra Belinda en la nariz. En el mismo menciona que llega puntual a los conciertos en Medellín, o en cualquier otro sitio, pero en la foto de ahorita se Belinda, haciendo alusión a la expareja de Nodal, cabe destacar que al escribir Belinda, lo separaría con un guión, para hacer así un juego de palabras. Una vez más, Nodal aprovechó Instagram para enviar un mensaje sobre el tema, a sus más de 8 millones de fanáticos, mencionando que a él le pareció que Balvin, se estaba burlando de él con su publicación, miren mi gente, este combate no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente, que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías. Pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subo una foto en la cual hace burla de mí, donde claramente y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, exclamaría el cantante de ya no somos ni seremos, y a partir de este momento a través de redes sociales, se generaría bastantes bandos, no obstante curiosamente residente, apoyaría a Cristian Nodal acerca de todo esto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Nodal, y saber constantemente qué pasa con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que no te pierdas ningún video nuevo. Mi nombre es Garto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego.